Hablar de cabellos en Natura es sinónimo de innovación, que está al alcance de cualquier persona con resultados profesionales desde la primera aplicación. Hola Natura, soy Alejandro Chonk, especialista de cabello y maquillaje para Natura y hoy vamos a hablar de los cambios que tenemos con nuestra línea de productos de Natura Lumina. A partir de ahora verás nuevos envases, nuevos nombres en los sistemas de tratamiento que harán que la experiencia de compra sea mucho más sencilla para así atender los beneficios que buscamos para nuestro cabello y la piel cabelluda. Tenemos también nuevas fragancias en matización y restauración y en reconstrucción de daños extremos, priorizando aromas florales que sabemos son consentidos de nuestros consumidores. Y un nuevo nombre de nuestra exclusiva tecnología Bioproteína Triple Acción, que combinada con activos de alto desempeño, lograremos una regeneración inteligente para poder reparar la superficie del cabello, reconstruir la capa interna de la fibra capilar y equilibrar el cuidado de la piel cabelluda. A partir de este ciclo estarán disponibles 6 de nuestros sistemas. Reconstrucción de daños extremos, que recuperará de manera inmediata, reconstruyendo hasta el 89% de daños extremos y regenerando hasta las capas más profundas. Matización y restauración logrará un cabello libre de color amarillo, fuerte, restaurado y matizado con 7 veces más resistencia. Nutrición y reparación profunda logra una reparación inteligente, 3 veces menos puntas abiertas y 2 veces más nutrición. Anticaspa elimina hasta el 99% de la caspa visible, sin agredir el cuero cabelludo. Antioleosidad controla la oleosidad a través de la limpieza y equilibrio del cuero cabelludo. Logra puntas 4 veces más hidratadas de forma leve y equilibrada. Anticaída y crecimiento combate la caída con acción intensiva. Acelera el crecimiento hasta 3 veces y logra un cabello 9 veces más fuerte. Y una opción perfecta para finalizar y proteger tu cabello es que cuentas con la esencia que perfuma, neutraliza olores y otorga brillo con efecto antifreeze. O el protector térmico que protege contra el calor y ayuda a acelerar el tiempo de secado con protección hasta de 230 grados centígrados. Lumina seguirá siendo una marca única y diferente. Por ahora evolucionamos para adaptarnos a los principales códigos del mercado, entregando así soluciones específicas y un tratamiento profundo con resultados desde la primera aplicación. Por ahora me despido, te deseo muchas ventas exitosas. Espera novedades muy pronto para tu cabello. Te veo pronto. Bye, bye.